Bueno, la pieza que voy a juntar a continuación consta de tres movimientos, un primer movimiento y todo lento, un andante y un alegro. Así que cuando sientan que termina la pieza, no voy a aplaudir todavía. Esperan el segundo final, se aguantan hasta el tercer final, que es el último movimiento, un poco largo, un poco movido. Ahí es donde vamos a sentir que se culmina la pieza totalmente. Ahí en este momento hay que ustedes pueden aplaudir si quiera y que me haya gustado la pieza, pueden aplaudir. La pieza que voy a juntar en este momento es la máxima expresión latinoamericana de la guitarra, que es Agustín para el Indio Macoré. Más conocido como el Indio Macoré, era un compositor guitarrista paraguayo. Bueno, tuvimos la dicha de que recorrió toda Latinoamérica, subo de Venezuela, y bueno nos dejó esta obra titulada La Catedral. La Catedral es el que inspira en lo que es el comportamiento de la Iglesia, de la Catedral. El primer movimiento es un movimiento lento, inspirado en el silencio acústico que era la Catedral cuando estaba suyo. Silencio espiritual. El segundo movimiento es un andante que estimula el movimiento de las campanas en el momento del sonar. Silencio espiritual. Y el tercer movimiento, bueno, cuando hay movimiento en la Iglesia, etc. Bueno, y más que efectivo, lo vamos a comenzar. Silencio espiritual. Que más etc. Gracias por ver el video. 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 Gracias.